Un video Toño, todo parece indicar que no todos los diputados y diputadas en Veracruz sabían por qué estaban votando cuando aprobaron la reforma a la ley para aprobar esta ley antimemes, como ya le conocen. Hay testimonios de los propios diputados de la legislatura de Veracruz en el sentido de que por prisas y falta de claridad en el orden del día no supieron en qué momento votaron la ley antimemes ni lo peligroso que resulta por su intento de limitar la libertad de expresión. Vean nada más declaraciones como las de esta diputada que son verdaderamente preocupantes del tema que abordamos al inicio del programa. Esta ley que impone hasta dos años de cárcel a las personas que transmitan a través de redes sociales incluyendo memes, información que pueda resultar en el daño de una persona incluso en un daño de autoestima y entendiendo que muchos de los políticos están en los memes pues se protegen entre sí. Pero vean nada más, escuchen nada más las declaraciones de esta diputada. Tendría que haber de parte también de la próxima legislatura cambios en el reglamento interior porque ya no se puede confiar en nada, ¿no? Imagínate, yo les decía con esa votación que se hizo que era exactamente en estos puntos que se va al 15, regresa al 14 y al 13 y ya se votó, ¿no? Tú imagínate que te pueden meter lo que sea. O sea, ¿pudieron haber votado los diputados confundidos sin saber que estaban votando? Por supuesto, por supuesto, porque no, porque fue una equivocación de la mesa y después dice a la mesa Ah, bueno, es que ahí tienen ustedes la orden del día la tuvieron que haber revisado Bueno, también, tú estás pensando en que vamos en un orden del día que tú vas leyendo y no que ella te va a decir el 14 después ya se fue al 15, regresó al 13 y que, fíjate, en algo tan simple son poco transparentes Bueno, pues si no se ponen de acuerdo en las formas en la propia legislatura, Toño ¿qué podemos esperar? Estoy en algo de acuerdo con esta diputada efectivamente los diputados y diputadas te pueden meter lo que sea en cualquier momento cuando te cuando te si de pronto te ¿cómo se dice? Te descuidas Si te descuidas, los diputados o diputadas te pueden meter lo que sea Esto es ridículo Hagan bien su trabajo, por favor No nos salgan con tonterías de que porque no se dieron cuenta aprobar una ley que va en contra de la libertad de expresión O sea, imagínese usted que de pronto les meten como ya dijo les meten una ley que de pronto aprueba las ejecuciones masivas o vaya usted a saber los linchamientos la van a aprobar así nomás y decir es que no me di cuenta es que uno va confiado no, pues no se confíe haga bien su trabajo son nuestros empleados se lo voy a repetir señora diputada y a todos los diputados del Congreso de Veracruz y a los diputados de México ustedes son nuestros empleados nosotros pagamos su salario y ustedes tienen que hacer las cosas bien y trabajar no pueden tener errorcitos de que ay es que no me di cuenta ay es que se me metieron por ahí por favor por favor López Obrador